Mucho Blah 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 Mucho Blah 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 Habla mucha mierda, pero no hace na, na Habla mucha mierda pero no hace na, na Mucho bla, 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 bla Mucho bla, 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 bla Habla mucha mierda pero no hace na, na Habla mucha mierda pero no hace na, na Mucho bla, bla, bla pero tú no haces nada Abraba mis espaldas pero manse en mi cara El estilo tuyo conmigo no se compara Tú te ves barata aunque te compres ropa cara Estas putas son negligentes, las mato de espaldas también de frente Para consultas que me existen te depósitos en la cuenta corriente Estas putas son negligentes, las mato de espaldas también de frente Para consultas que me existen te depósitos en la cuenta corriente Si tu jevo es sano yo lo vuelvo indecente Dice que yo le pongo la verga caliente Niño de su castillo lo vuelvo delincuente Dice que quiere sacarme la panty con los dientes Mucho bla, 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 bla Mucho bla, 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 bla Habla mucha mierda pero no hace na' Habla mucha mierda pero no hace na' Mucho bla, 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 bla Mucho bla, 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 bla Habla mucha mierda pero no hace na' Habla mucha mierda pero no hace na' Ahora uso lo Giuseppe, antes usaba lo plisera Yo soy la película completa, no el teaser En la cara te golpeo con un fajo de dinero Ella se cree en viva y la parto en su propio juego Tú eres una payasa, te falta nariz roja Habla mierda de mí, pero cuando me ves de moja Me la frumo con el pan de mi desayuno Mi flow está pegado desde aquí en Neptuno El mismo hombre que quieres es el que yo ignore Cuando me crece el booty dice que lo enamoro Tú quieres fotos conmigo pa' subir de follower Tú sabes que soy la líder y tú eres una follower Follower, follow me, follower, follower Tú eres una follower, 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 follower Yo soy la líder y tú eres una follower Mucho bla bla bla, bla bla, bla bla, bla Mucho bla bla bla, bla bla bla, bla 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 Habla mucha mierda pero no hace na' Habla mucha mierda pero no hace na' Malu, tonto, 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 tonto Quiero ángeles, dímelo, vegaso Tonto, 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 tondo, tonto, 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 ensayo te a bailar voy a dirigirte silicón y te vuelves a comprar el HQ. Gracias por ver el video